Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar Contor del pueblo andaluz De todas las primaveras Anda pidiendo escaleras Para subir a la cruz Cantar de la tierra mía Que te aflore Arca en su daragonía Y en la fuente de mis pañones Volverme cantando No puedo cantar ni quiero El centro de un madero sin marquillas No puedo cantar ni quiero El centro de un madero sin marquillas No puedo cantar ni quiero ¡Gracias!